Hola modelistas, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo20.com. Hoy nos toca hablar un poquito de herramientas. Ya sabéis que vamos intercalando a veces vídeos, hablamos de técnicas, otras veces hablamos de cuestiones un poco más sobre el hobby, quizás más personales, opiniones de qué me gusta más o qué es mejor o simplemente lo que yo valoro que las distintas opciones y otras hablamos de herramientas y materiales o de pintura pero en este caso vamos a hablar de herramientas. Nos vamos a entrar además en una herramienta en concreto. Yo creo que poco a poco vamos a ir haciendo cada vez algún vídeo más enseñando herramientas específicas que nos puedan dar resultados o que nos puedan aportar alguna mejora que a mí por lo menos me parece muy interesante o para mí muy cómoda. Que la he descubierto y he dicho que bien funciona con este tipo de herramientas. Así que hoy vamos a hablar de los rodillos texturizados o texturizadores mejor dicho. Bueno, no, rodillos de textura vamos a decir. Son estos de aquí, en este caso son de la casa Green Staff World. Creo que hay alguna otra marca pero yo no he sido capaz de encontrarlos y siempre los que he conocido son los de esta casa. Así que bueno, ellos son los que voy a enseñar. Hubo un vídeo tiempo atrás ya por navidades que si me voy a utilizar uno de ellos pero bueno tampoco entré muy en detalles y creo que estaría bien ahora hablar un poco de qué tipos de rodillos son, cómo son, qué nos aportan y cómo poder utilizarles. Así que bueno, vamos a ver. Yo aquí tengo unas pocas referencias para que veáis. Tenemos como este de aquí, rodillos lisos. Hay rodillos imitando distintos tipos de piedras. Este de aquí pone bricks. Tenemos este otro que es como si fuera un algo pinado. Este es para un suelo y este otro que es para un muro de ladrillo. Van un poco en función de tamaños. No están orientados por escala sino que si miráis, os voy a dejar yo ahora en la caja de descripción. Os voy a dejar un enlace a la página de Tarimodelista en la sección que es todo de este tipo de rodillos. Y vais a ver que hay ladrillos de 15 milímetros, ladrillos de 20 y pico. Ahora no sé las medidas, ¿no? Pero bueno, va un poco en función de medidas. Y según la medida lo podemos adaptar a una escala u otra. Esto en principio está más pensado para la gente que hace figuras, fantasía y demás. Pero sí que es cierto que a mí personalmente me parece que están prácticos para prácticamente cualquier faceta del modelismo siempre y cuando el tamaño del rodillo se nos adapte. Así que vamos a ver un poco qué dibujos hace. Aunque también primero, yo creo que es interesante saber, vamos a sacar por ejemplo uno para que lo veáis un poquito. Este mismo. Este es un suelo de fantasía. A su lado de Estrada. Bueno, ya veis, es un rodillo de plástico transparente y lo que tiene es toda una huella impresa del dibujo que va a hacer. Esto sería como si estuviéramos en la realidad trabajando con hormigón impreso. Que echas el hormigón y vas haciendo luego la huella, pues aquí es parecido. Lo que pasa es que al ser un rodillo le vamos deslizando y cuando acaba en los 360 vueltas, los 360 grados, una vuelta completa, se repite el patrón. Una vez tras otra. Como generalmente son para zonas muy pequeñas o si son zonas grandes vamos a utilizar ya dibujos más tipo adoquines y demás, no importaría tanto. En este caso se notaría malo. ¿Sobre qué se suele utilizar? Se puede utilizar sobre masilla bicomponente, como en este caso masillas. Yo uso Milliput, pero bueno, esto es a gustos. La fabrica Tamilla. Green Staff vende la suya verde y azul. En su momento Citadel también la vendía. Hay infinidad de marcas que hacen masillas bicomponentes. Milliput tiene tres tipos distintos. Según el grano, más o menos fina. Esta es la estándar. Y también se puede utilizar sobrepastadas. Va bastante bien en las dos, aunque sí que es cierto que la pastadas tira un poquito más, si el dibujo del rodillo es inclincado, a agarrarse. Aún así, cuando trabajemos con estos rodillos, lo que hay que hacer es darles o un poquito de agua o un poquito de aceite. Depende con qué masillas estemos trabajando. Para evitar que de esta manera se nos quede pegado al relieve. Esas son las precauciones. Ahora vais a ver, lo vimos en otro vídeo, pero lo vuelvo a poner, no pasa nada. Vais a ver cómo lo trabajamos. Lo que hacemos es amasar una pelota con la masilla. La extendemos, la alisamos. Y luego con un poquito de aceite para que no se pegue, vamos pasando el rodillo. De esta manera nos queda ya el dibujo grabado. Ahí se ve cómo lo estamos haciendo. Y en este caso, en este ejemplo que hemos visto de cómo utilizarlo, ya veis que es muy sencillo. La única precaución es amasar bien la masilla y ya está. En este caso utilizamos este de aquí. Utilizamos lo que es como un pavimento romano. Para que veáis cómo funciona, para que veáis distintos ejemplos, yo creo que lo mejor que vamos a hacer es coger un trozo de plastilina. Vamos a coger el rodillo que venden transparente ellos, que venden liso, precisamente para poder hacer un poco la torta, para alisarle. Tampoco queremos hacer una superficie muy grande porque se trata de que veáis los ejemplos. Vamos a pasar, por ejemplo, ahora este, el primero, que es el pavimento romano. El que hemos visto en el ejemplo. Aquí se ve, no he pasado haciendo mucha fuerza y por eso no marca en todos los sitios, pero se ve perfectamente cómo queda. Pues hacemos, y ahora, por ejemplo, os voy a enseñar un poco aquí los que tenéis, simplemente para que os hagáis una idea de la variedad. Ya digo que hay bastantes, se pueden elegir, lleva un poco al gusto. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un muro de ladrillos. Como este de aquí. Vamos apretando, vamos apretando, vamos apretando. Y ahí le tendría. En la foto lo estáis viendo, y tenemos algunos ladrillos que están como rotos. Esto se hace un pincel seco y en verdad queda muy bonito porque se marca la llaga, se marca todo y queda muy bien. Se pueden hacer pequeñas zonas de muros muy chulas. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, el ancestral que os he enseñado al primero. Que tiene un dibujo muy grande, se ve bastante bien. Y ya veréis, este es ideal para peanas, por ejemplo. Estamos haciendo figuras de fantasía. Queremos poner una peana chula que llame la atención. Y con este se consigue, la verdad que peanas muy chulas. Vamos a hacer una torta un poco más grande, para que se vea bien. Lo ideal es que la torta tenga todo el rato la misma altura. Lo más que estoy haciéndolo rápido y no me estoy preocupando mucho de ello. Vamos allá. Aquí le tenemos. ¿Veis cómo se va repitiendo un patrón? Una rosa de los vientos, un tal... Es como si fuera un azulejado antiguo. Así, de una época un poco ambientado, como una zona de ciencia ficción, de fantasía. La verdad que a mí me parece que quedan muy bonitos. Incluso el borde, que vamos a hacer ahora para que veáis. Porque se pueden sacar distintas peanas, todas con una misma ambientación. Eso es la parte central. Si pasamos el borde, por ejemplo, tiene otro dibujo distinto. Ahí está. Sale una cenefa. Se va repitiendo un mismo dibujo. Entonces, al final, si de esto sacamos, por ejemplo, ahí está. Con un círculo. Ahora lo he hecho así de manera rápida, pero es para que lo veáis. Lo ponemos en nuestra peana, lo pintamos. Y aquí pondríamos una figura. Y queda la figura sobre un pavimento súper chulo y muy llamativo. Y ahora vamos a ver el último que hemos dejado. Que es este de aquí. Que imita un suelo de losas de piedra. Este se ve también muy bien. A ser grande, se ven súper bien. Aquí lo tenemos. Nos va gritando distintas piedras, con grietas y demás. Para un suelo, por ejemplo, estaría muy bien. También nos puede valer para un muro. Aunque le veo mejor para el suelo. Estos rodillos grandes lo que tienen es que también se puede texturizar sobre un trozo como este de aquí. Que no deja de ser una espuma como el foie. Vamos apretando. Y aquí le tenemos. O sea, no se aprecia porque no está pintado. Ahora saqué una foto y lo vais a ver. Queda marcado. Al final es como cuando cogemos estas espumas. Yo muchas veces las trabajo con un bolígrafo viejo para darles la forma. Y luego las pinto y demás. Pues según que rodillos, como tengan la huella bien marcada grande, también nos lo marcan. Perdonad que haga este corte así dentro del vídeo. O que se vea en otro momento desagravado y demás. Pero creo que es muy interesante. Porque mientras estaba de vacaciones, han llegado estos rodillos que tenéis aquí de Green Staff World. Y ya que tenía el vídeo grabado con los rayos de texturas que había hasta ahora, cuando he visto esta opción que ha salido, creo que merecía la pena integrarle dentro de este vídeo. Así que vamos a hacer una pequeñita reseña. Ahora que hemos terminado con los otros rodillos. La ventaja que aportan estos rodillos, o la diferencia mejor dicho, los otros tenían mayor longitud, pero les trabajabas con la mano. Como hemos visto en el vídeo. Para hacer peanas, para hacer escenas pequeñas, son muy cómodas. Ventaja de estos, que al tener un mango, y además el dibujo está pensado para ello, no te limitas a hacer 360 grados como en el otro y se repetía el patrón. Sino que son patrones, como en este caso ladrillos, hay pavimentos y demás, que se pueden repetir en mucha más longitud. Y al tener un mango, tú vas trabajando con él y repites la textura, la longitud que necesites. De otra manera, tenías que andar con mucho más cuidado porque era más incómodo. Al ser un rodillo con mango, está mucho mejor pensado. Me parece más cómodo a la hora de hacer, vamos a decir, grandes zonas de pavimento. Queremos hacer una carretera más grande. Queremos hacer un muro de contención que sea un poquito largo. Pues coges el rodillo y le trabajas. Está muy bien. Al igual que los otros, les hay en distintos rangos de tamaño, es un poco orientado a las escalas, pero tenemos como un poco cierto margen, ¿no? Pues en este caso, de aquí, el que tengo abierto, te dice que es de entre 15 y 20 milímetros el tamaño del ladrillo y una escala orientativa entre un 87 y un 72. Yo lo he probado y para un 87 queda bien. Aquí tenemos, por ejemplo, el mismo dibujo, pero en este caso tiene un tamaño de 28 y 32 milímetros en ese rango y está orientado a una escala de 1,64 a 1,48. También es ahí para 1,35, 1,32. Bueno, un poco a las escalas principales, ¿no? Y vamos a ver, ya veréis, con un poco de plastilina, como hemos hecho antes, vamos a ver lo bien que va. Lo que pasa es que aquí voy a amasar un poco más porque vamos a ver cómo se comporta haciendo tramos largos. Ventajas. Tramos largos. Podemos hacer radios de curva poco a poco trabajándole porque la calle tenga curvas y podemos solaparles, aunque hay que hacerlo con un poquito más cuidado. Vamos a hacer un tramo largo y un poco en curva, ya que la plastilina está así, ya lo veréis. Vamos apretando y le vamos llevando. Pues ahí le veis. A ver, está sobre plastilina. Ya sabéis que no me ha quedado perfectamente alisada. Si nos esforzamos y queda bien a nivel, marca por igual en un sitio que en otro. Pero veis cómo hace aquí la curva, cómo se va adaptando y cómo queda perfectamente marcado. Es una opción que es muy, muy cómoda. Le vamos a volver a alisar. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer un tramo recto aquí por la mitad. Ahí le tenemos. Y vamos a solaparle con el siguiente. Lo vais a ver. Vamos con cuidado de que el canto apoye bien. Vamos siguiendo la línea. Y ahí le hemos solapado. Ya veis que si nos hubiera quedado estrecho uno, podemos solapar el siguiente. Bueno, pues ya veis cómo funciona este rodillo. Ya veis que son muy cómodos. Tienen distintas texturas. Seguramente vayan sacando más. Por ahora que yo sepa, creo que he visto ladrillos. Luego hay un tipo pavimento así como adoquinado y otro como con cantos rodados, como con piedras, con losetas más redondas. Así que bueno, vamos a seguir con el otro vídeo. Hemos visto algunos ejemplos. Hemos visto cómo funcionan y aquí os he enseñado varios. A ver, son una herramienta que es, vamos a decir, lativamente cara, entre comillas, porque un rodillo estos vale 12 euros. Tampoco es que sea muy cara, pero bueno, te puede parecer, si lo comparas con una textura que la puedes comprar una cartulina texturizada y demás, puedes comprar más baratas. Pero al final no deja de tener una herramienta con la que puedes hacer infinitas cantidades del relieve que tú quieras. Yo, por ejemplo, algunas, como este de aquí, que es el pavimento este de adoquines de estilo romano, que va haciendo las arcadas o el muro de ladrillo que os he enseñado, que se veía como grietado y demás, son texturas que me gustan mucho y que creo que merece la pena tener el rodillo porque vas haciéndolas cuando te hace falta un trozo de acera, un trozo coges y en un momento amasas un poquito de masilla y en un momento tienes una textura que solo es pintarla y ya está. No estás pendiente de si me ha acabado el Redutex, si me ha acabado esto. Entonces, para según qué cosas y para dar variedad, porque así de esta manera también puedes dar distintas variedades. A mí me gusta mucho mezclar materiales, El verde green con texturas Redutex, con un suelo de estos, exactamente igual que vimos en ese vídeo que os he comentado, en el episodio número 3, ¿no? Pues lo mismo, en un pispás hicimos tres texturas distintas con jubela, con Redutex y con estos rodillos. Así que me pareció interesante, ¿no? Pues hablar un poquito de ellos, que los conozcáis, que veáis que son herramientas que igual son más desconocidas, pero que, coño, pues esto me puede venir bien para mí. Es una idea que he sacado de aquí y de allí darlas un poquito a conocer. Más adelante iremos viendo otro tipo de herramientas específicas para según qué trabajos. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil, que os resulte entretenido, que no os dé mucho la trisca con estos vídeos, ¿no? Pues sobre todo, que os sea útil, que os haga conocer cosas nuevas si no las conocíais y os animo a que en los comentarios pues vayáis diciendo oye, ¿podrías hablar un poco, hacer una revisión de esta herramienta? ¿La tienes tú? A ver qué tal. Ir dando ideas e ir viendo un poquito también qué es lo que os gusta ver, qué es lo que no, de qué herramientas tenéis más dudas y demás. Así que nada, os recuerdo, os suscribáis si no lo habéis hecho en el canal, sale la opción de suscribiros ahí abajo a mi izquierda, sale una pequeña M, bueno, no tan pequeña, sale una M, repincháis y os suscribís. Y como siempre os pido que si os ha gustado el vídeo le deis un gran like. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.